La caja es la caja de las anécdotas, Eli. Adentro de esta caja hay algo, un elemento, que vos vas a tener que tocar y descubrir cuál es que da a pie alguna anécdota un tanto picante o no tanto. Puede ser tuya. Pero vos vas a meter la mano primero en una caja y después yo en la otra. Esto voy a abrirlo acá para que la gente vea que hay. Nosotros no lo vemos. Quiero escuchar la reacción de la tribu dente cuando se baje esta puerta. Permiso. ¿Le puedo dar el barrito? A ver quién agarra. Ahí vamos. Perfecto. Gracias. Uno, dos. A ver en casa. A ver. ¡Uy! Mira. Puede haber. Mirá. Yo te lo vi. Algún que otro conductor se lo vi. Ah, perfecto. Tampoco que descubrimos la pólvora. Puede haber tarántulas. Puede haber. Puede haber. Yo después voy a meter también, no sé. Un bol todo de... ¿Cómo? De goma. No sé. No quiero decir nada que la gente te está comiendo, pero vos ahora te invitas a la mano y empecemos a ver qué es. A ver. No mires, ¿eh? No hagas trampa. ¿Qué? Un iPhone. ¿Lo salgo? Para rote. ¿Tocáis? ¿Tocáis? ¿Cómo es? ¿Qué textura tiene eso? Lo está mostrando en mis ojos, ¿eh? Oh, no sé. Tiene una textura... Parece de goma. ¿Látex, quizá? Puede ser. ¿Puede ser? ¿Qué será? ¿De acuerdo? No. ¿Qué tamaño? En el verano está... No. Perfecto. Dos. ¿Dos? Sí. Mirá, mirá. Mirá qué anécdota, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿qué? ¿Lo sacamos? A ver, arriesgá. Arriesgá. No, no. Arriesgá qué es. Arriesgá qué es. ¿Vos podés? Pareciera como... Esas cosas cuando se pegan los peluches en el vidrio. Perfecto. Los cosas esos. Pero no veo ningún peluche. No siento ningún peluche. Acá me dice, tiene que ver con una anécdota tuya. Me dicen que algo que una... Mirá, te daré una pista. Algo que una vez te tiraba al escenario. Tantas cosas. Esto va en el cuerpo, ¿no? Sácalo, sácalo. Una letera. ¿Qué son estas pezoneras? Yo le quiero explicar a la gente que yo no sabía mucho. No me lo iba a imaginar ni... Se ponen las mujeres en los pezones, como para que no se marque el corpiño. ¿De dónde sacaron eso? Esa anécdota. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó? Sí, esto me habían arrojado uno de estos al escenario. Y lo agarré en el aire yo, así. Y me lo pasé por la transpiración de la frente, así. Me sequé la cara. Y lo dejé en la cabina del DJ. Después me di cuenta, me comentaron lo que era. Esto había estado en un pecho de alguien. Sí, claro, totalmente. Y después de tus transpiraciones, hermoso. Ahora, una osada a la chica que mandó eso.